El martillo hace el trabajo, yo soy el martillo Yo no he trabajado en la E Yo no he trabajado en la E Es pelearme bro Es tuneable fue Irelia con la E No penta Acá está tu penta Penta, 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 penta No, no, no Pero fue muy caca, o sea Te ha ayudado.